Aún sigues siempre mías Completamente mía No importa la distancia Que ahora nos separa Sin reservas dinamia Aún sigo siendo tuyo Que en alma y corazón Aún siento esas caricias Que hundiste entre mi cuerpo Y en cada madrugada Que los pliegues de mi cama Me cobijan por completo Aún siento tu tenura Su vida en mi interior Porque nunca entendí Que lo nuestro había Llegado a su final Y en mi aquí Confesándole al sol Que te quiero Aún sigues siendo mía Eternamente mía Pues no he encontrado a nadie Que me cubra con detalles De inocencia y rebeldía Aún sigo siendo tuyo En alma y corazón Bebo mucho Duermo poco Lloro por nada Me río como un loco Lo que sueño No lo escucho Son diez madrugadas Mirando a tus ojos Hoy más flaco Y ojeroso Desde que te fuiste No encuentro reposo No lo niego Fui muy tonto Porque dejé partir Lo más hermoso Quiero que vuelvas A mojar mis labios A mirar mis ojos Y a nivear mis manos A darle vida A esta piel tan triste Que hoy se va secando Sé que no es fácil Regresar el tiempo Pisar el orgullo Y terminar cediendo Pero soy tan tuyo Que mientras lo piensas Yo me estoy muriendo Hoy por fin entendí Que tal vez te aburrí Con mis tontos detalles Me lo puedes decir Pues ya aprendí a sufrir Por mí no te lo calles ¿Qué me vas a olvidar? Si no siquiera llorar Se lo has dicho a la gente ¿A quién vas a engañar? Si sabes que al final Tan solo tú te mientes ¿Qué me vas a olvidar? ¿Qué me vas a olvidar? ¿Quién dijo eso? Si en cada duro de tu piel Deje caricias a granel Y no sé cuántos besos ¿De qué me vas a olvidar? Eso no sabes ¿Qué vas a hacer para borrar A quien te dio su corazón? ¿En qué cabeza cabe? Me enredaste con puras mentiras Que me ibas a amar para siempre Te volviste muy indiferente Y lastimas a mi corazón Por las noches me dabas la espalda Y me decías Eres muy aburrido Te obligaste a buscar otro nido Por orgullo que causa dolor Pienso en ella La que dices que no vale nada La que sé que de veras me ama Pero a ti me sujeta un papel Pienso en ella Cuando te hago el amor Pienso en ella Y me duele cumplir tus caprichos Al tenerte Yo le soy infiel Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será el cementerio Y más allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda Te verás diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más En tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelva A recordar Para que Seguir sufriendo Y hacer larga Esta agonía Me cansé De darme entero Y recibir Solo pedazos De un amor De fantasía No es contigo Mi destino Yo te amaba Y me fallaste Para que De prolongar Lo inevitable Te llevas Pues ya no Quiero aguantarte Y empata Tus cosas Que no quede Ni una de ellas No quiero que regreses Con las cosas Ni promesas Sacaré De mi mente Y de mi alma Toda huella No habrá nada De ti Y descansarás De corazón Que por ti late A quien tanto es herido Y tantas veces Humillaste Estas manos Que siempre Te han llenado De caricias Hoy te dicen Adiós Tomen tus brazos Entreadame de amor Y llenan mis sentidos De ti Por tu boca Pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Dime el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes Pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le tengo Abrígame Consuélame Consuélame Y pérame De este sufrimiento Y al de olvidarla Por favor Hazme olvidarla Amé sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y al de olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Quiere el vacío Que dejó En mi corazón Si un aguijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor De una vez más Yo me conformaría Con tu amor Verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo Que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras Tú Mis besos Llevarás En ti Y muchas cosas Más En mí Tan solo queda La ilusión De volverte A mirar Amor Tan solo Una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo O volverte a ver Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas temida Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste Hoy serás Mis mañanas Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 Amor Déjame decirte que ha pasado el tiempo Y en aquel momento no se me ocurrió Mirad lo que hacía detenidamente Es que en mí veía siempre un ganador Cada vez que pienso en aquellos días Me hago más consciente que me equivoqué Si es que por mí sientes piedad tu cariño Por favor escucha lo que te diré Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Quiero disculparme por no haber sabido Comprender tu angustia y tu soledad Déjame decirte que hoy me siento herido Vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo Te prometo vida, amor de verdad Hoy en día comprender La verdad definitiva pero cierta Tú no me amaste nunca Hoy lo vine a saber Las puertas de mi alma Para ti han estado abiertas Ilusiones que me hice De tenerte en mis brazos Son ilusiones muertas Ay, qué inocente estaba Al adorarte a ti Creyendo que me amabas Pobre, pobre de mí Malditas ilusiones Que me hicieron creer En darme tus amores Que nunca he de tener A mí me gusta bailar Norteñas con fans Son mil que ya son fin Malditas ilusiones Malditas ilusiones Malditas ilusiones Malditas ilusiones Malditas ilusiones